Y nos encontramos con el artista y creador de esta exposición NASCOR, Alejandro Londoño, ¿cómo estás? Súper bien, emocionado, ya hoy se ha culminado, estaba haciendo cuentas un semestre de trabajo, desde la primera vez que fue en julio que tuve cercanía con Isabel, luego tres meses de trabajo, luego la organización de esta exposición, ha sido un tiempo muy muy agradable y hoy feliz. ¿De dónde nació NASCOR? ¿De dónde el nombre NASCOR? Un momento muy especial cuando Isabel me cuenta su historia, me conecto inmediatamente con ella, y digo, wow, esto es no para mostrarlo en una fotografía, sino para hacerlo llegar al mundo por medio de una obra de arte como lo que estamos viendo el día de hoy. Y NASCOR es nacer, cada día nacemos, cada día empezamos una nueva forma de vida, es la oportunidad que nos ha dado la vida misma para iniciar, reiniciar y retransformarnos también. Entonces, esto es NASCOR, además que viene de una experiencia de vida muy bonita con Isabel. Como tú lo has dicho, es una experiencia de vida, es una experiencia real. ¿Cómo hiciste para plasmarlo en tan solo 15 fotografías? Muy complicado, muy complicado porque hicimos un proceso, fueron varias producciones fotográficas, elegir de repente 15, Dios, fue un martirio para mí porque además tenía que empezar a contar la historia. En estas 15, te lo defino simplemente, fue un tormento en ese sentido. ¿A quién le tenemos que dar agradecimientos por todo este proceso tan bonito? Indudablemente a Isabel, por haber compartido conmigo su experiencia de vida, a Arte Estudio, por supuesto, por acoger esta obra, al maestro Norman Botero, por quien fue la persona que realizó el proceso curatorial, y también a una empresa muy especial que en este momento, que fue precisamente donde nosotros hicimos la producción fotográfica, fotográfica, y que ahora ya pretende también mostrar artistas a nivel internacional, que es otra zona, residencias artísticas, la locación donde nosotros hicimos en San Jerónimo, esta segunda parte de Nascor, maravillosa locación, por cierto. Yo pienso que además tengo que darle gracias primeramente a Dios. Esto suena muy a la respuesta de Reina, pero sí, es el hecho de tener la capacidad de inspirarse, de mostrarle algo al mundo por medio de un sentimiento profundo, porque eso va a ser una conexión con el alma de otra persona, eso se dificulta bastante, se dificulta a un punto tal que ya no es hablar de uno mismo, y yo en mis obras siempre he hablado de mí, de la mismidad, no a manera de vanidad, sino a partir del autoconocimiento, de mis momentos felices, de mis momentos de repente complicados, pero cuando ya se me encarga a mí la tarea de hacer una obra, bueno, yo mismo me la encargué, es un reto, de hacer una obra tocando el alma de otra persona, es complicado, muy, muy complicado. ¿Cuál es el proceso siguiente? ¿Qué es lo que tiene Alejandro en mente con Nazco? Bueno, inicialmente vamos a reprogramar varias exposiciones para el próximo año, tengo una invitación para exponer a Alejandro Londoño en República Checa el próximo año, en el mes de mayo, pensado realizar una nueva obra, sin embargo, estoy enamorado de Nazco, y muy probablemente sea esta la obra que tenga en República Checa. Alejandro, ¿a quién le dedicas esa obra fotográfica? A todas aquellas personas que están pensando en someterse a un proceso quirúrgico, piénsenlo muy bien, las cirugías son muy buenas, sin embargo, hay que tomar las medidas innecesarias, y es muy importante darnos cuenta si realmente las necesitamos o no. A todas aquellas personas que han pasado por un proceso similar y que se han encontrado de repente de cara a la muerte, y a todas aquellas personas que hoy nos han acompañado, a mi madre, a mis amigos, a los artistas, a todas aquellas personas que están viendo estas obras, sea por internet, sea en la televisión, o porque simplemente tuvieron X o Y contacto con la obra, esperando simplemente que tengan una cercanía emocional desde el punto de vista que Isabel, Alejandro, y todas las personas aquí presentes hemos tenido la oportunidad de tener.